San Vicente entró a fase 2 de transición. Esto implica nuevas medidas y disposiciones. ¿Qué se puede hacer en la etapa de transición? Puedes salir de lunes a viernes, pero no puedes ir a un lugar en cuarentena. Debes quedarte en casa los fines de semana y los feriados, días que solo podrás salir a hacer compras o trámites puntuales y esenciales con un permiso individual que puedes obtener en comisariavirtual.cl. Debes respetar el toque de queda, que implica que no puedes salir entre las 23 y las 5 horas, salvo que tengas un salvoconducto por emergencia médica o el fallecimiento de un familiar directo. Puedes ir a trabajar, si es que trabajas en un lugar que no esté en cuarentena, a no ser que sea servicio esencial y tengas un permiso de desplazamiento colectivo o un permiso único colectivo. Participar en reuniones sociales y recreativas de máximo 20 personas en lugares abiertos y 10 en lugares cerrados. Las actividades deportivas están permitidas solo de lunes a viernes y solo en lugares abiertos, públicos o privados. Los deportes colectivos pueden realizarse con un máximo de 10 personas, sin público. Pero recuerda, lo más importante es el autocuidado. Cada vez que salgas con la autorización correspondiente, debes usar mascarilla, mantener la distancia física y recordar medidas como lavado de manos o uso de alcohol gel. Un mensaje de la ilustre Municipalidad de San Vicente.